Gracias, señora alcaldesa. La verdad es que esto de las mociones de urgencia se está convirtiendo en un fraude. Vamos a continuación a votar posiblemente sí a una moción de urgencia sobre una cuestión sobre la que no tenemos competencia y, sin embargo, no votamos la urgencia de 443 familias que están esperando sus viviendas. Ese es el doble rasero de ahora Madrid y de sus costaleros. Sí al CIE, no a 443 familias. Por eso nosotros hemos votado a favor de la urgencia, porque entendemos que llevan ya demasiados años esperando, que se les ha puesto demasiadas trabas desde este ayuntamiento y desde el distrito de Chamberí y que merecen una solución lo más rápida posible. Por eso votamos a favor. Muchas gracias.